Bueno, hoy les quiero mostrar algo espectacular que está acá en González Catán. Es un tanque que tiene muchísimos años. Y bueno, quería mostrárselo de esta manera. Tantas de laureles. Bueno, este tanque me... la verdad que toda la vida, desde que soy pibe, me quiero subir. Bueno, hoy pedí autorización para poder subirme. Bueno, y me dejaron. La verdad... Uy, se empieza a ver todas. Estuvo con tal y catán de acá. Muy, pero muy, pero muy bueno. Cuidado que tengan. Y agracias. No se olviden de que cada una parte de esta área se lescanse. No se olviden de la semana. No se olviden de que os se lezcan, en un espacio de la noche. No se olviden de que el otro día se lezcan de la noche que el del día. No se olviden de que el otro día, sin sweet. El otro día. No se olviden de que el otro día de la noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.